Se vienen los nuevos billetes, ¿saben de cuánto? ¿De cuánto? 10.000 y 20.000 pesos. Vamos a tener... Y claro, hoy necesitamos esa denominación. Vas a pagar cualquier cosa, si vas con billetes de 1.000 o de 500... O de 2.000, que es el más alto que tenemos. ¿Y el de 100? No, no. Lo chiquito que quedó el billete de 100, bueno, hasta hace un tiempo atrás teníamos de 2 y de 5 pesos. Hoy, lamentablemente, la terrible espiral inflacionaria que nos subyuga nos ha llevado a esto. 10.000 y 20.000 pesos. ¿Quiénes van a estar en esos billetes? Bueno, Remedios del Valle, lo contábamos recién, que es una heroína de la Guerra de la Independencia. Sí. En el de 10.000. Y también va a estar Manuel Belgrano en ese billete de 10.000. ¿Cuál cuadro de Manuel Belgrano? ¿Cuál ilustración de Manuel Belgrano? Una atribuida a un pintor francés que se llama Casimir Carbonier. François Casimir Carbonier. ¿Y de dónde sacamos que es él el que pintó a ese Manuel Belgrano? Porque uno de los descendientes de Belgrano, en el año 1944, es decir, hace 80 años, hizo un soneto, escribió una poesía, le dedicó una poesía a uno de sus antepasados, el más ilustre de sus antepasados. Y ahí habla de esa ilustración de François Casimir Carbonier. Esa es la que va a primar entonces. Les diría que es muy poco conocida, no es el Belgrano al que estamos acostumbrados. Yo diría que son dos. El que estaba antes en el billete de 10, que es el más conocido, y el que metieron en los billetes más nuevos, que es un Belgrano más raro. Pero este, les diría más patilludo, más Casibarbón y patilludo. Si quieren después lo vamos a mostrar. Bueno, y en el de 20.000, no podía faltar un prócer que está muy presente en el discurso de este gobierno, que es Juan Bautista Alberdi. Bien, esos son los dos billetes entonces. Van a estar en circulación desde julio, según lo dispuesto el gobierno. Habrá que ver si finalmente puede cumplir con ese plazo que se ha impuesto. Lógicamente tiene que ver con la inflación. Esto no implica emisión monetaria per se, sino que, recordemos, es una fabricación de billetes, que en teoría tiene un respaldo, no es lo mismo que la emisión monetaria, insistimos, por la vía tradicional a la que estamos acostumbrados. No se fabricarían en la Argentina, ese es otro detalle importante, sino que llegarían desde otros países en los cuales, en teoría, su fabricación, su producción es más barata. 7.40 minutos. Estamos contándote esto, porque, claro, vamos a tener a esta heroína de la Guerra de Independencia, a Belgrano y a Juan Bautista Alberdi. Sí, Sebastián. No, no, te iba a decir, también recalcar lo necesario, que era esta medida, porque, por ejemplo, supongamos hoy pagar un alquiler, si lo querés pagar en efectivo, un alquiler, mejor de los casos, es de 150 mil pesos, ya con billetes. Y algunos te lo piden, en efectivo. Sí, algunos te lo piden en efectivo. Necesitas una maleta para pagar cualquier cosa, para salir con los bajos de billetes. Y es un cartel de venir robame también. Tal cual. Sí, es un peligro. Y otro tema, pensemos en los camiones de caudales, que todos los, no sé, jueves, martes, salen desde el Banco Nación hacia todas las provincias. ¿Cuántos viajes tenés que hacer si llevas billetes de menor denominación? ¿Cuántos viajes tenés que hacer si llevas billetes de mayor denominación? Muchísimos menos. Sí, sí, totalmente. Esto hay que tenerlo en cuenta porque la logística también justamente genera un incremento de precios, un incremento de costos y es por eso que es importante. Y esperemos que para junio no queden chicos también. No, yo espero que no. Viste que dicen que para junio empezaría a bajar esto. Si ya lo vamos a preguntar al economista que vamos a tener, dicen que en junio empieza a respirar un poco más el tema inflacionario en la Argentina.